LTV No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves, ya puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Mi sueño fue, el viento cruel se lo llevó Se lo llevó No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará No estaré pensando en ti como tú crees No estaré pensando en ti como tú crees Yo puedo ser feliz sin ti ¿Dónde iré? ¿Con quién iré? Yo no lo sé Y yo sí te amé, quién sabe tú Te extrañaré, te extrañaré No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará Y esto te lo bailamos Y esto te lo bailamos Dice Hoy, hoy, vaya Y este es el ritmo y sabor veracruzano No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará Redilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo